Ay, toma tú, esta tarde sola y llorga mi corazón. Si su belleza en mí morir pudiera, como en ti el mar, se borran los colores que el sol divino quede por, de las flores, de las flores, de todas sus caras, de las velas de la cruz. Más que es la noche, 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 más que era eterna, desde un llame de dolores, Para tal resplandor de resplandores, alba sola de toda primavera. Madre, toma tú, esta tarde sola y ordena mi corazón. Vida a su sufrimiento, tu anochecer cerebro y extendido. Que una vez sienta el cuarto, el anterio infinito de solas distancias. El color uniforme del olvido. 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 ¡Gracias! Gracias.